Música Mi nombre es Ramsés Merchant y soy músico. Música Empecé a tocar desde los 14 años. Desde pequeño me habían mostrado distintos instrumentos, piano, guitarra, pero nunca fue como que me llenara este hecho de conocer estos instrumentos. Entonces yo al momento de conocer este pequeño instrumento, pues fue algo muy distinto a lo que yo había conocido hasta ese instante. Fue hace unos 3, 4 años que por razones económicas me tuve que adentrar en esto. El hecho de asistir a la preparatoria, de tener una situación económica familiar no tan favorable, pues sí me llevó a mí a buscar recursos por manera propia para poder sustentar mis estudios. Por primera parte pues soy estudiante y por otra parte pues soy mesero. Este trabajo de mesero lo he llevado a través de 7 años, sin embargo pues llegó un momento en el que esto ya no era redituable, entonces tuve que adentrarme a este mundo de la música, sin embargo es un complemento. Lo veo como una manera más allá de liberarme, de liberar esos problemas, esas cargas, y sobre todo pues ya ir relajado a estudiar, a hacer mis otras responsabilidades. Cuando no conocía este ramo de la sociedad, llegué a ser un tanto despectivo con las personas que yo llegaba a encontrar. Pensar que lo hacen solamente porque no pueden conseguir un trabajo. He conocido a mucha gente que afortunadamente, gracias a esto puede sustentar un estudio. Hoy en día pues son ingenieros, licenciados en algún otro tipo de aspecto, no se dedicaron netamente a la música, sin embargo gracias a esto ellos pudieron sobresalir. Yo he tocado toda mi vida desde los 12 años. En las calles yo toco desde hace 4 años, pero conforme fue pasando el tiempo, decidí mejor tocar en el centro. Aquí en la calle está muy chido tocar, porque es la gama entera de reacciones, así como hay gente que a lo mejor le molesta el sonido, que a lo mejor es muy fuerte, hay gente que a lo mejor le recordé a algún novio, a alguna pareja, algo así. Yo creo que es la forma de vida más divertida que me pudo haber tocado. Traer el jazz, música jazz a pie de calle, creo que genera un vínculo más estrecho entre la música y el oyente. Yo creo que en la calle es también un punto en donde hay que saltar a otro lado, ¿no? Es un paso. En la vida músico yo creo que siempre tiene que existir la calle para aprender realmente qué es, quitarse el miedo del público y ver realmente la interacción que tiene uno con la gente. El arte es algo que tiene que seguir aflorando en nuestra sociedad, muy independiente de que nosotros tengamos una profesión o algún otro oficio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!